Y aquí estoy en la casita y estaba haciendo dos o tres cositas para empezar el video de hoy, donde les traigo una crema hidratante muy buena de fenogreco y crema Nivea. Así que vámonos por allá para empezarles a grabar. Y abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia, donde aquí tenemos la crema y la nata de la belleza. Tú andas buscando lo mejor, yo tengo lo mejor para ti y para mí. Aquí en este canal, en 30 minutos, vas a empezar a ver la diferencia. Y te doy 29 días para que veas que puedes cambiar todo lo que puedes cambiar en tu vida. Hoy les traigo una crema para la noche. Una crema muy buena con un ingrediente súper, súper muy bueno, que es el fenogreco. Así que vamos por allá a hacer nuestra crema de Nivea y fenogreco para dormir toda la noche y amanecer. Mira, linda, bella, de verdad, no tener flacidez en tu piel y llenar todas esas arrugas profundas y que nos quede la piel muy bonita. Así que vámonos por allá. Vamos a necesitar una cucharada grande de fenogreco. El otro día utilicé las semillas de fenogreco, pero esta receta de hoy la necesitamos en polvo. Y lo que hice fue que tomé tres cápsulas de fenogreco, las abrí y así obtuve el polvo de fenogreco. Tres cápsulas. Así que si la tienes solamente en semilla, tienes que volverla bien polvito, una cucharada grande. Vamos a necesitar una cucharada grande de Nivea, una cucharada grande de aceite y vamos a utilizar tres cápsulas de vitamina E o una cucharada grande de aceite de vitamina E. No se preocupen que estas recetas se las voy a poner en la cajita de información. Y ya tenemos la cucharada grande de Nivea. Le vamos a poner la cucharada grande de polvo de fenogreco. Le vamos a poner una cucharada grande de aceite de oliva o cualquier aceite que tengas en casa. Y vamos a agregarle tres tabletas de aceite de vitamina E. Tres tabletas de vitamina E o una cucharada grande de aceite de vitamina E. Déjenme ponerle las capsulitas. Y ya aquí tenemos todos los ingredientes y lo vamos a mover. Ustedes saben que la crema Nivea se hace pastosa y algunas veces se nos hace muy imposible mezclarla. Pero estos ingredientes de hoy se van a llevar muy bien y como ustedes ven es muy manejable la crema Nivea con estos ingredientes. Recuerda que es una cucharada grande de crema Nivea. Una cucharada grande de aceite de oliva o cualquier otro aceite. Una cucharada grande de polvo de fenogreco. Y tres tabletas de cápsulas de vitamina E. O una cucharada grande de aceite de vitamina E. La vamos a mover bien y ya tenemos nuestra crema preparadita. Así que vámonos por allá para ponerla. Y aquí ya regresamos con nuestra crema que la vamos a usar en la noche y en la mañana también si quieren la pueden usar. Es una crema que nos va a quedar muy buena para evitar las arrugas profundas, la flacidez y poner la piel hermosa. Ustedes saben que cuando la piel está flácida, cuando la piel está caída, es ahí cuando nos vemos mayor. Pero cuando tenemos la piel firme, cuando no tenemos arruga, cuando no tenemos patas de gallo, cuando no tenemos mucha piel manchada, simplemente nos vamos a ver hermosa y más joven. Y ya ustedes saben que aquí siempre le traigo lo mejor y los secreticos de belleza. Con tu cara limpiecita sin maquillaje, lo que vas a hacer es que vas a poner un poquito en tu manito y la vas a distribuir así. Y la vas a empezar a poner de adentro afuera hacia arriba. Yo esta crema se la recomiendo de noche. Si vas a estar en la casa y no vas a salir, te la puedes poner en el día. Porque queda un poquito granosita para ponernos el maquillaje encima. Así que es mejor usarla en la noche. Una crema de noche. Vamos a masajear de adentro a afuera. Se huele riquísimo todos estos ingredientes. Miren, vamos a empezar a masajear con los masajes de corazón y pulpo del aire. Estos dos masajes no vas a necesitar más nada. Vas a tener una piel firme, rejuvenecida, sin arrugas, sin patas de gallo. Y vas a ver el cambio desde los primeros 30 minutos. Porque estos masajes que yo les enseño son los que van a cambiar tu vida. Lo que van a cambiar tu cutis. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Y vamos a llevar nuestras mejillas arriba y afuera. Miren como yo estoy masajeando. Que no masajeo esta parte de aquí del contorno. Porque si yo hago esto, miren como nos llevamos bolsas abajo de los ojos. Y eso es lo que nosotros no queremos. Miren. Masajear circularmente afuera. Ahora vamos a poner en el cuello de abajo arriba. No queremos de arriba abajo a llevarnos papada, a llevarnos un cuello colgando aquí la piel. Vamos a estirar hacia arriba nuestra cabeza para que nuestro cuello se estire. Y vamos a masajear suavemente sin tocar las glándulas del cuello. Vamos a masajear bonito, suavecito, con cariño nuestro cuello, estirando. Ahora vamos a descansar nuestras manitos en el medio de las dos manos. Y ustedes ven que se forma un corazón. Esta es la forma que tiene que tener la cara. La cara no puede estar cuadrada, no puede estar redonda, sin forma. La cara tiene que estar así bonita. Y esta es la forma que le vamos a dar. Miren, vamos a llevar arriba y afuera para amoldar nuestra cara aquí. De esta forma. Vamos a poner nuestra carita en el medio. Aquí se forma el corazón. Y ahora viene el pulpo de la X. Miren. Movimientos circulares de abajo, arriba, afuera. De abajo, arriba, afuera. Más o menos cinco repeticiones. Cuatro y cinco. Ahora seguimos al final de los ojos. Circular y afuera. Circular, afuera, circular, afuera, circular, afuera, circular, afuera. Ahora vamos al contorno. El contorno sí se puede trabajar en él para rejuvenecerlo. Y cada mascarilla que yo hago es preparada para el contorno. Siempre todas mis mascarillas se pueden poner todos los días y en el contorno porque así yo las preparo con la cantidad y los ingredientes perfectos y únicos para rejuvenecer tu cara completa, incluyendo el contorno. Que es una parte delicada de nuestra cara, pero es una parte que sí se puede cuidar y rejuvenecer. Miren. De adentro a afuera, hacia arriba. De adentro a afuera, hacia arriba. Cinco repeticiones. De adentro a afuera, hacia arriba. De adentro a afuera, hacia arriba. Ahora para las líneas de expresión, en la frente, con estos dos deditos o con los que te sean más fácil, arriba y ahora afuera. Arriba, arriba y abajo, así, vertical y ahora horizontal. Si tienes párpados caídos, con cuidado que no te caigan en los ojos, te vas a frotar en los párpados para tenerlos bonitos, rejuvenecidos. Vas a levantar la piel arriba del párpado, arriba y afuera. Cinco repeticiones. Arriba, aguantas, afuera. Arriba, aguantas, afuera. Arriba, aguantas, afuera. Arriba, aguantas, afuera. Ahora vamos a pasar por nuestra naricita. Y ahora alrededor de la boca. Pasando por los labios también para rejuvenecerlo, para que no hagan arrugas aquí en nuestros labios. Cuando se estén dando estos masajes faciales, tienen que relajar los músculos, relajarse, poner una musiquita, pensar cosas bonitas. Y ahora vamos a llevar esta crema de adentro a afuera, estirando, trabajando en nuestra cara hacia donde ustedes quieren llevar. Yo quiero llevar mi cara a ser firme, a estar estiradita, a estar sin arrugas, sin bolsa en los ojos, sin papada. Pues ahí es donde yo la llevo. Miren, estiradito el cuello, no papada, afuera papada. Y ahora me llevo mi piel donde quiera que yo quiero llevarla. Con la palma de las manos, con los masajes de la EGI. Miren, no necesitamos máquina, no necesitamos nada. Nuestras manos es lo mejor que podemos trabajar. Y desde la primera vez que te das estos masajes, tú me vas a decir que te sientes como tu cara ha trabajado. Y al otro día te vas a ver, pero mira, linda de verdad. Porque te has esfoliado tu piel, te las ha masajeado como tiene que estar. Miren, con la palma de la mano se van llevando la piel desde el cuello arriba y afuera. Arriba, afuera. Una cirugía plástica en la cara, gratis. Mujeres, háganse esto para que ustedes vean el cambio que ustedes dan en 30 minutos. Y se la ponen para dormir y ustedes van a ver hermosas que van a amanecer en la mañana. Y ahora, toda la piel arriba. Y ahora te la vas a dejar simplemente hasta el otro día porque esta crema es de noche. Trata de dormir boca arriba y si te la quieres poner en el día, trata de ponértela y no ponerte maquillaje arriba y estar con ella, pero siempre darte estos masajes. Si es primera vez que pasas por mi canal, aquí tenemos todo para ti, tu belleza. De cabeza a pies, lo mejor. Garantizado que después de media hora ya vas a ver el cambio. Recuerda, yo tengo lo mejor y tú lo estás buscando, pero tú tienes que hacerlo como yo te digo para que te funcione. Esta crema es muy buena y vas a ver la diferencia. Recuerda, recuerda llevar toda la piel arriba y afuera. Te la vas a enjuagar en la mañana, agua tibia, agua fría y lista. Y si la quieres usar en la casa o de día y no ponerte maquillaje, la puedes dejar todo el día. También, recuerda los masajes que son muy importantes. Si es primera vez, recuerda Rosa Egi Blow, masajes faciales, el corazón y el pulpo de la Egi. Una cirugía plástica en la casa, sin costo ninguno, con cosas que tenemos en la casa. Este es mi objetivo, llevarle belleza a bajo costo, pero mil por ciento profesional y mil por ciento efectiva. Para que todas las mujeres del mundo se pongan joven, lindas, bellas y reinas. Y recuerda, sonríe, sé feliz. Recuerda que tienes lo más importante que es que tienes vida. Teniendo vida, lo tenemos todo. Y recuerda, esta vida es hermosa, pero se va en un momentito. Trata de vivir tu propia vida y no pierdas el tiempo tratando de arreglarle la vida a nadie, ni tratando de vivir la vida de nadie. Vive la tuya, mira al futuro, olvida el pasado que ya eso pasó. Las cosas negativas atrás y tú, delante de la mano de Dios, a comerte el mundo. Les mando muchos besitos y nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube. Trabajando duro para siempre darte lo mejor. Eso que tú te mereces. Besitos.